Tengo las manos manchadas, me puse un polerón que uso principalmente para pintar Un polerón viejo y que puedo ensuciar Es como de esas batas que usan algunos médicos pintores Y nada, les voy a mostrar lo que llevo aparte de la foto Fíjense, he estado detallando más el pelo Tristemente la cámara no me ayuda porque no tengo buena luz Ya van a tener flash, el traje, bueno la foto se ve mejor La falda, entre capa y capa me ha quedado... Es que no, basta, chucha Siento que salta y me da miedo que se manche y deja la caga Y nada, o sea, está avanzando Tengo que definir más, bueno no se puede ver porque la cámara es muy oscura y no hay luz Aquí esta parte del hombro, del otro brazo, tengo que definir mejor eso Y diferenciar más el pelo del traje porque está muy parecido Me falta poco eso sí pero... Bueno, vamos a seguir con esto y... Esperemos que salga algo Y ya está listo Y ya está listo